Buenas noches, una grave emergencia ocurrió en las últimas horas en San Jacinto, Bolívar. Un gigantesco incendio consumió a la alcaldía de la población justo cuando se realizaba una reunión a la que asistían el gobernador y otras autoridades. Una cámara de noticias Caracol captó los angustiosos momentos cuando el lugar fue evacuado. Hay 15 personas heridas. El fuego empezó en el cuarto de archivos de la alcaldía de San Jacinto, en Bolívar, justo cuando se realizaba una reunión a la que asistían el gobernador y otras autoridades de la región. Las llamas causaron pánico entre los empleados y ciudadanos que se encontraban en el recinto. En cuestión de segundos, el incendio se propagó dentro de las instalaciones del edificio municipal. Ante el desespero, varias personas que se encontraban en el segundo piso empezaron a saltar por las ventanas, como se observa en estas imágenes exclusivas de Noticias Caracol. Luego, con escaleras, vecinos y la policía ayudaron a quienes pedían auxilio. En la escalera, calma, calma, calma. Cuando vi que estaba el humo ya asfixiando, decidí tirarme el segundo piso, que está como a cuatro metros de altura. La gente se estaba reuniendo alrededor y estaban gritando y pidiéndonos que saliéramos porque se había presentado una conflagración. Nos enfrentamos a la situación de tener que saltar de la alcaldía y éramos más de 50 personas. Todo quedó consumido por las llamas. Más de 10 personas resultaron lesionadas. Todo el material con el que estábamos laburando, todos los elementos, los equipos, pues hoy están totalmente incinerados. Decenas de personas, improvisados socorristas y la policía, enfrentaron el gigantesco incendio, ya que San Jacinto no cuenta con una estación de bomberos. No se descarta que la emergencia haya ocurrido por un cortocircuito. No se descarta que la emergencia haya ocurrido por un cortocircuito.